Bueno, noticias de última hora que nos va a dejar un sabor de boca amargo, la verdad, porque tenemos buena y mala noticia La buena noticia es que hoy, sábado 19 de marzo, se estrenan las perrerías de Maiz y todo sale bien A no ser que Maiz se retrase con alguna cosa, pero por ahora sabemos que las perrerías de Maiz, episodio número 10, sale el día de hoy Ahora, por ende, les traigo estas imágenes de lo que se va a ver en este episodio Para empezar, aquí vemos a Trollino, a Maiz chiquito, a Timba, se ve más joven Timba, a este Raptor también Pero se ve un tanto diferente ya que se le ve todo el traje completo Ahora, me pregunto, ¿en qué momento, en qué etapa de su vida, a lo largo de lo que va a esta historia, se ha cambiado de traje? Se me hace algo, no sé, es como si no, yo me pregunto, ¿no te hará calor, crack, estar fuera en medio pavimento con un sol súper radiante y te veo con una pijama dinosaurio? Ahora, también se pasó a otro extremo, lo que sería Timba Papu, ponete unos pantalones que andas con calzoncillo en media calle Pero bueno, esta sería una de las imágenes que veremos en este episodio Pasamos a la siguiente imagen que es donde Maiz está con el diamantito que parece que es de Roberta el que le dio en el anterior episodio Y está brillando y él está llorando Aquí tengo ya mi cierta sospecha de que sería algo, ya una cena más triste Aunque la verdad, no lo vamos a negar, lo que se viene, no estamos preparados psicológicamente Y aquí viene la cena que a todos nos va a romper el corazón Ya que vemos a Trolli y Roberta, prácticamente Trolli, bastante devastado y triste porque la ve a Roberta súper enferma Porque recordemos que sí o sí Roberta va a tener que morir en esta serie Y esta es la noticia triste de este video La verdad, yo no sé cómo me la voy a tomar cuando lo vea y vi de reacción en el capítulo Pero por otro lado, sé que Roberta en su mano tiene el libro de Minecraft y la estrella maldita El libro que ya ha salido a la venta y que dentro de poco le voy a subir un video enseñándole cómo comprar este libro Así que deja tu like para que saque ese video lo más antes posible Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido Adiós Muy buena Adiós